Diferenciamos una cosa, persona que tiene discapacidad le entrega un carnet y pasa a formar parte de las personas que tenemos discapacidades. El pilar fundamental para que una persona con discapacidad continúe y salga adelante es la familia. Ese es el pilar fundamental para cualquier situación. Luego de eso vienen los educadores, los que están detrás de él. ¿Saben ustedes cuánto se necesita mensualmente para ayudar, para mantener a una persona con discapacidad en buenas condiciones? No, ni dejes. Se necesita 16 mil dólares mensual por persona con discapacidad para darle una buena atención tanto educativa, inclusiva, de salud, absolutamente íntegra. En Ecuador nosotros no llegamos ni siquiera a 300 dólares mensuales. Nosotros debemos buscar o generar una nueva alternativa para que la persona con discapacidad pueda incluirse en todos los aspectos de nuestra sociedad. Tanto en el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto de salud y en todos los demás que acompañan a la persona no solamente con discapacidad, sino absolutamente a todas. Nosotros tenemos en Ecuador el 14.6% de personas con discapacidad, de las cuales solamente un 2 a 5% son terminadas en tercer nivel. El resto de personas con discapacidad no tienen estudios o simplemente lo dejaron inconcluso la primaria. Motivo por el cual nosotros no podemos realizar una muy buena inserción dentro del aspecto laboral a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Dirección de Educación es un movimiento que realmente debe de empezar a trabajar de manera alta en lo que es con la discapacidad. Porque como usted indica, no hay presupuesto para, por ejemplo, profesores especializados en niños que tengan tipos de discapacidad. Y yo con esto lo digo francamente, no tengo pelos de mi cabeza, peor de mi lengua para decir las cosas como son. Estamos en pañales completamente. Recién estamos tratando de sacar adelante a la discapacidad. Una, para que a nosotros nos entienda o nos involucre dentro de una sociedad. Y como Sirenis, nosotros nos hemos preocupado en que tanto profesores, educadores, como padres de familia y estudiantes conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Lamentablemente, en nuestro país, y si hablamos de la provincia en sí, tenemos muchas falencias. Y una de las falencias principales es la familia. Ahora, en este taller fue dictado a la parte pública y a las instituciones educativas. El instituto envió invitaciones a todas las escuelas y colegios del canto. No sé si alguien me puede ayudar levantando la mano quienes están en los colegios en este momento. Escuelas y colegios. Dos, de las siete, me parece siete u ocho instituciones educativas. A la impresión que me da a mí, personalmente, es que no hay mucho interés. Nosotros tampoco podemos obligarles a que asistan. Yo sí tengo que ver directo gobiernos, buscar gobiernos autónomos descentralizados, directo, vamos. Yo qué saco con una misión terrible, la misión Manuel Espejo. Una falla gajafal de Lenín Moreno. Se mandó una propaganda terrible cargada en las sillas de ruedas y llegando a la montaña más alta a darle a la persona que necesitaba las sillas de ruedas. Y las sillas de ruedas le servían para un espacio de dos por dos. Fue la peor propaganda que pudo hacer Lenín Moreno. Yo no soy político. Pero nunca deje que las personas con discapacidad sean utilizadas para temas políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!